No, 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 no. ¡Gracias! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diece, ocho, nueve Ocho, nueve ¡Gracias! Por los rubros del Dorado es donde lo ven pasear Tracharon la sinaloense, charola de su papá Muchos conocen su historia, nunca pasará de aquí Ya más o menos lo mismo, le apodo es el mini Licenciado de postrado, graduado ahí en Culiacán Está de escuela de un chapito y da más de su papá Es sin cana de lesaca, está más bien comprobado Se vienen los vientos fuertes, sin caliente, cae un rayo Por la tierra del mariachi también lo miran pasar Cuando se encuentra en fiestado una banda en Culiacán La vida hay que disfrutar, pues pa' la otra cosa queda Por eso hay que tomar y que sea lo que Dios quiera Y seguimos en fiestado, parientes Y ahí le vamos a todo el pancojo a José Ruiz Y a su tío Lick Y pura banda de retador, oiga Hay tiempos malos y buenos, como te extraño morir Que suene fuerte en la banda, que retume hasta el cielo Destacenme una bujana, quiero brindar con mi gente Por todos estos caídos ¡Adiós!